Buenos días, soy Hugo Sanzidian, portavoz del grupo, y somos estudiantes de Quimilogía de la Universidad de Valencia y el motivo por el que realizamos esta entrevista es porque tenemos mucha curiosidad y queremos aprender de personas que han terminado nuestra carrera universitaria para, a través de su experiencia, nos informen y podamos aceptar recomendaciones acerca de la universidad. Nuestras decisiones en un futuro y en el presente. Bueno, en primer lugar, has estudiado en Biología, has graduado en Biología y en Máster de Derecho Final Económico. ¿Y qué fue lo que te motivó a estudiar Biología? Bueno, primero de todo, buenos días, soy José José, encantado. También aprovecho de pasar a Verónica, que me dio clase, y con mucho cariño. ¿Por qué escogí la carrera? Bueno, cuando tenía 17 años no solía mirar al largo plazo, pues simplemente entré en la guía docente y vi las asignaturas. Y vi psicología general, psicología criminal. Me dije, ok, me gusta, para adelante. Y eso es todo. No había mucho proceso de elección. En esas alturas no me planteaba las salidas laborales, todo este tipo de bestias. Sí, vale. Pues como nosotros también. Sí, supongo que cuando uno tiene 17 años tiene que mirar por el presente, si le gusta, si no le va a gustar, más que en el futuro. Y bueno, ¿realizar una carrera universitaria era tu primera opción o tenéis algún otro tipo de alternativo? No, sí, universidad. Sí, ¿no? Sí, me gusta ver a mí que ahora mismo. Y cuando comenzaste la carrera, ¿de qué te planteabas trabajar una vez? Empezaste el primer año, segundo año. ¿Cuál era tu plan de futuro? Y si a día de hoy ha cambiado, y si es así, ¿cuáles son las razones? Es buena pregunta. Ha cambiado seguro, porque me he metido en otra carrera. Entonces, con criminología, ¿en qué aspiraba? Aspirar, he dicho de una manera muy optimista. ¿Con qué soñaba trabajar? Me hubiera gustado, quizás desde el tipo de privado, hubiera sido una experiencia chula. Sobre todo, en verdad, cuando estoy en política criminal, en segundo de carrera, me gustó tanto la asignatura. La impartía Jorge Correcher. Me gustó tanto la asignatura que, desde un punto de vista muy optimista, llegué a imaginar, guau, estaría interesante ayudar en el desarrollo legislativo, es decir, en las leyes. Porque la carrera, las asignaturas que se estudian, te llevan a entrar en el ámbito de la política criminal, porque se estudia Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Psicología de Comportamiento Humano. Es un cúmulo de asignaturas que son ideales para luego ayudar en hacer las leyes. Por ejemplo, los políticos dictan las ideas y luego acuden abogados que las redactan. Pero me pregunto si un criminólogo no podría entrar en ese proceso, porque si estudiamos, al fin y al cabo, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Psicología... Entonces pensaba, sería interesante, pero entrar en el mundo de la política es prácticamente imposible. ¿Estás estudiando Derecho? Ahora estoy estudiando Derecho, sí. Vale. ¿Y esa decisión cómo...? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge, claro? Porque eres el graduado en... Quiminología y tienes que meter otra. Ahora tienes también el máster y... Surge porque no encuentro trabajo, básicamente. O sea, acabo la carrera de criminología y entonces empiezo lo típico, el LinkedIn, ir a buscar trabajo, Infojobs, y no encuentro nada de trabajo. Y entonces pensé, claro, como no encuentro trabajo, digo, voy a ver si, añadiendo un poco en el currículum, y hago un máster de Derecho Penal Económico, a ver si puedo enfocarlo de un modelo que consiga eso, un puesto de trabajo. Cuando hice el máster, sorpresa, descubrí que el Derecho me gustaba y dije, oye, si me gusta, mira que estoy, ¿por qué no hago la carrera? Empezaba la casa por el tejado porque ahí empezaba el máster y luego he hecho grado, que eso tengo que ser la única persona, pero oye, si me gusta, ¿por qué no? Y me he metido en la carrera con algunas convalidadas y ahora estoy en otro proceso mental. Actualmente y en tu época durante la carrera universitaria, ¿tienes alguna persona como referencia? ¿O has tenido con la cual te hayas decantado por estudiar criminología? ¿Quieres decir que te haya motivado a...? Y si es así, ¿quién es o qué te ha influenciado? Antes de entrar en criminología no tenía ningún referencia, o sea, no conocía a ningún criminólogo, pero ni famoso, ni a nadie que hubiera estudiado criminología, ni nadie me dijo que estudiara criminología, fue eso. Simplemente vi las asignaturas y me gustó. Pero una vez he estudiado al grado, hay muchos profesores de esta universidad que son muy buenos. Por ejemplo, Vicente Garrido, que era en cuarto de carrera, es quizás el mayor experto en el país y parte de las clases muy bien, se curra mucho de materiales. Entonces, él podría ser un referente en el mundo quiminológico, que además difunde mucho esta idea de que hay que intentar buscar esa día laboral a la criminología. Estuvo, el año que yo estuve en cuarto, estuvo en Madrid, con otros criminólogos que trabajan en el colegio de criminólogos de Madrid, en una reunión en la que hablaban de eso, de temas de cómo hacer para que la criminología tuviese más salidas laborales. Que es un poco ridículo que cada año, esto es una cita suya, dice, cada año esta carrera la estudian 10.000 estudiantes en todo el país. Si luego nadie puede trabajar como criminólogo, se invierte una gran cantidad de recursos en conseguir lauras para los jóvenes, conseguir profesores, que estos jóvenes inviertan su tiempo. Si después no se aprovecha, es muy poco productivo esos cuatro años y al fin y al cabo esos recursos son públicos. Vale, y sé que es una pregunta un poco difícil, pero ¿qué mejoras propondrías tú? ¿Tú crees que realmente es eficiente el sistema penitenciario? ¿Crees que el modelo que está implementado es eficiente? ¿Realmente sirven? ¿Realmente los pesos se reinsertan? ¿Tienen la posibilidad de reinsertarse de verdad en la sociedad? Bueno, es complicado porque la mayoría de los programas que se ofertan son voluntarios. Entonces, claro, si el preso no quiere reinsertarse, va a poder no reinsertarse porque es voluntario o asistencia. Claro, pero por otro lado no vas a obligar a acudir a un programa. Pero claro, tenemos un escollo muy importante, porque a menudo no les aporta nada. Sí que es cierto que en algunos casos concretos, cuando hay revisión de penas o solicitudes de tercer grado, los expertos abogados dicen, no, pero piéntate en el taller que luego tendrás derechos. Ah, mira, ya que me has hecho esta pregunta, ¿cuál es que hay que recordar? Una cosa que sí que hay que mejorar. En la cárcel se ofrecen trabajos. Lo que pasa es que estos trabajos que se ofrecen incumplen el salario mínimo en tu profesional y las condiciones laborales que hay en el resto del país. Por ejemplo, las piezas de una marca de coches, que luego se venden coches de estos fuera de la calle, se fabrican en la cárcel con las siguientes condiciones que te voy a comentar. En una mesa de trabajo hay tres condenados y están haciendo piezas. Entonces, la hora la cobran a tres euros, que son como, tienen, no sé cuántas horas eran, tienen derecho a unas diez horas semanales a trabajo, no tienen más, no pueden pedir más, y las cobran como a tres euros la hora, algo que está muy por debajo del salario mínimo actual. Pero es que encima, tres euros la hora es el máximo a lo que pueden cobrar. Y cobran por productividad en la mesa. Entonces, esto es un problema porque en la vida hay gente con más habilidad que otros para hacer piezas, para ir a ver. Entonces, el que es más hábil suele cabrearse con el que es menos hábil porque todos dependen de la mesa. Entonces, siempre hay broncas del estilo de, eres muy lento, empieza a trabajar más, espabila, y esa bronca luego, cadear en peleas, ahí luego hay que ir al hospital, y es un coste muy ridículo el tener que trasladar presos, tener que venir a un médico, eso, y luego el preso esté con problemas de salud. Porque es el único sitio en el país donde se cobra en base a tu productividad. Normalmente tú tienes un sueldo, vas a tu oficina, y entonces como que te lo ganas. Pero que no dependa directamente el 100% del sueldo en la productividad de encima más personas, no solo la tuya, en un conjunto de tres. Entonces, es un sistema totalmente ridículo. O sea, el trabajo, las cárceles, además de que muchas veces están llenos de que hay gente que solicita y no hay horas para él, y le dicen, lo siento. O sea, es un derecho que está en el reglamento penitenciario y está recogido. Tienes derecho a salir al trabajo, pero no quedan plazas, porque somos muchos y no hay mesas. Y encima luego, cuando tienes la mesa, cobras muy poco, que es ridículo, te sobra la hora, para un coche que luego podemos llevar tú y yo, al igual que se podría fabricar en Toyota a 10 o 12 euros la hora. Y luego encima dependes de que en la mesa tus compañeros te van a meter prisa, porque todos quieren cobrar más. Entonces, es una situación que provoca luego otros incidentes. Además, están en talleres donde no entra nada a la luz. Es como una... Nunca está en Bangladesh, pero es súper oscuro y podría pensar que son como los niños que trabajan en Bangladesh. En condiciones muy malas. Bueno, y al principio, ya está. Creo que hemos hablado un poco de todo. La universidad, el máster, las salidas, las asignaturas. Y bueno, pues, gracias. Gracias por habernos cortado este instante. Os he enseñado distintas opciones, a tener en cuenta, durante la carrera de biología, para terminarla, y os he aprendido un poco más sobre la especialidad, y gracias a nuestro conocimiento de la experiencia. Y mediante este entrevista se puede ver la gran importancia que tiene la actualidad de la biología, que es aquí lamentablemente, se debe de ocuparse de este conocimiento. Y un poco más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.